Gracias. 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 Colaboramos, por tanto, en esa eficiencia, en esa competitividad de nuestro tejido industrial, que es la clave, que es la columna vertebral del tejido económico y de nuestro país ahora y a futuro. Por tanto, esa ayuda que hoy ponemos en marcha, esperemos verla siendo real en pocos años. Gracias. Y también le agradezco al ministro la sensación o el mensaje de tranquilidad que nos ha trasladado en la parte última de su intervención respecto a la conexión a través de Logroño. Y, bueno, evidentemente creo que estaremos todos atentos a que se haga de la mejor manera posible, con las menores afecciones posibles. Eso es lo que esperamos todos y en lo que vamos a trabajar intensamente desde el Gobierno. Y creo que cualquiera de los agentes que estamos aquí vamos a contribuir a hacer la mejor solución y la más eficiente posible en todas y cada una de estas conexiones. Es que recasco hostia.